hola a todos en el vídeo que hoy os hemos preparado queremos hablaros de la cámara 308 z de compatible con smart life que como ya puedes ver tiene un diseño muy moderno desde el objetivo que se encuentra en la parte delantera podrás tomar las imágenes que verás en tu teléfono móvil en la parte de atrás de la cámara tienes bajo estos agujeros un altavoz por el que podrías hablar desde tu teléfono móvil a la cámara y se escucharía por aquí este modelo tiene conexión de cable rj45 por lo que puedes conectarla mediante este tipo de cable si lo prefieres conexión de corriente mediante un cargador usb de 5 voltios en esta parte aparece una pegatina con un código qr y un número de serie que en principio no es necesario para la configuración incluye el cargador de corriente usb para alimentar la cámara y un cable usb con una longitud de un metro aproximadamente utiliza los tornillos para sujetar el soporte que ahora verás cómo se monta coge esta pieza que se utilizará como soporte y ánclalo en la pared más tarde puedes girarlo así bajo la cámara para sujetar la cámara con el soporte que quedará fijado en el techo como puedes ver las instrucciones vienen en varios idiomas incluido el castellano antes de configurar la cámara fíjate que debajo de la cúpula en esta posición tienes un botón de reset y una ranura para introducir una tarjeta de memoria con la que la cámara puede hacer grabaciones y que en este modelo permite hasta 128 gigas abre la aplicación tuya smart o smart life y pulsa en el signo más arriba a la derecha y en añadir dispositivo elige en la parte izquierda cámara y bloqueo y cámara wifi en la parte central confirma en este cuadro que la cámara está encendida y que estás escuchando un pitido que emite la cámara en el primer cuadro aparecerá el nombre de tu red wifi solo debes escribir la contraseña de acceso a tu red en el segundo cuadro y pulsar en siguiente con este código qr en la pantalla de tu teléfono móvil aproxímalo a la parte frontal de tu cámara para que lo lea cuando escuches un sonido de confirmación en la cámara pulsa en el cuadro azul confirmando que lo ha reconocido comenzará una cuenta atrás de dos minutos aunque verás que mucho antes la cámara se conectará a tu router este cuadro te confirma que se ha conectado la cámara y desde aquí podrías cambiar la contraseña aunque vamos a pulsar abajo para terminar el proceso espera mientras que la cámara se conecta por primera vez para mostrarte las imágenes pulsando en este icono puedes cambiar abajo la resolución entre baja y alta pulsa en el icono del altavoz para escuchar lo que ocurre delante de la cámara a través de un micrófono que tiene la cámara incorporado este icono te muestra la imagen a pantalla completa en modo vertical despliega el menú para ver todas las opciones que te permite que aunque creo que están bien explicadas en castellano si te surge alguna duda déjame un comentario en la parte de abajo con estos controles puedes mover el objetivo de manera horizontal arriba y abajo guarda posiciones para acudir a ellas directamente contrata el servicio de grabación en la nube desde el icono de arriba de los tres puntos puedes acceder a una configuración más genérica de la cámara y muy similar a otros productos de la plataforma de tuya smart ajustes del volumen de la cámara ajustes del sistema de detección activa la detección corporal para evitar falsas alarmas puedes indicar una zona de la pantalla para que las detecciones de movimiento solamente sean detectadas en esta parte puedes conectar la cámara con otros productos dentro de la plataforma de tuya smart y para conectarla regresa a la pantalla de inicio al apartado de escenas y crea una nueva escena pulsando en crear escena indica que se active un escenario cuando el estado del dispositivo cambie para que a partir de una de las opciones que nos permita la cámara iniciar un nuevo proceso selecciona la cámara que hemos configurado para ver las opciones que nos permite según el estado de la visión nocturna si la cámara ha reiniciado o no según el volumen de la sirena si has activado o no la detección humana si has activado la detección por sonido según la sensibilidad de detección por sonido como última tienes la más importante que sería por una detección de movimiento así seleccionando esta opción podrías indicar por ejemplo que al ocurrir una detección de movimiento otro producto que tengas configurado en la plataforma que se active espero que te haya gustado el vídeo para ver cómo funciona este interesante modelo de cámara de vigilancia compatible con la plataforma tuya smart y smart life